Estás en punto. Estás en punto. Estás en comunicación vía Skype con Fabián Matus. Fabián Matus es presidente de la Fundación Mercedes Sosa y, por supuesto, es hijo de La Negra Sosa. ¿Nos escuchás, Fabián? Sí, sí, acá mismo. El compañero también nos escucha. Uy, bueno, qué placer hablar con vos. Uy, te estamos viendo, además, claro. ¿Cómo estás, Fabián? Qué placer. Todo bien, gracias por el llamado. No, no, es un placer. La verdad que es un placer. Y es un placer no solamente hablar con vos. Es un placer honrar la figura de tu madre, que ha sido una artista inmensa, una artista que ha llenado nuestros corazones y que nos llena de un orgullo incomparable. Así que la verdad que hablar con vos es un placer. O sea, te estoy mirando a la cámara y en realidad te tengo que mirar a vos a la pantalla porque es un gustazo, es un gustazo. ¿Vos sabés qué? Yo te quería... ¿Qué te pasa? Los autos que vienen en el estudio a la calle. ¿Vos qué ves de nosotros? ¿Ves la calle? Claro, ves la ventana. Sí, sí. Claro, veo ustedes y veo la calle. Claro, te estamos viendo detrás también que tenés una ventana. No sé si estás en la Fundación ahora. No, 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 estoy en casa. Ah, estás en casa, Fabián. Bueno, Fabián, un placer. Mirá, yo te quería preguntar o remontar un poquito a tu niñez, a aquella niñez en Mendoza. Sabemos que naciste en Buenos Aires, pero desde muy pequeño viviste en Mendoza porque allí se habían mudado tus padres. Entonces, ¿qué recordás de aquella niñez tuya a principios de los 60, donde tenías una madre muy joven, muy pujante, que no era la figura destacadísima que fue después y que trataba de salir adelante en medio de la adversidad? ¿Qué recordás de aquellos años, Fabián? Mirá, yo nací en Buenos Aires, de la práctica. Mis padres se conocieron en Tucumán, luego se instalaron en Mendoza, pero cuando se instalaron en Mendoza iban y volvían en viajes entre Mendoza y la ciudad de Buenos Aires. Luego yo nací aquí en la ciudad de Buenos Aires y allá me crié. Claro, claro, claro. Pero, obviamente, tus vivencias de muy pequeño fueron de la ciudad de Mendoza, aquellas primeras... No, 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 no. Toda mi niñez estuvo acá en Buenos Aires. Ah, ok, ok, en Buenos Aires. Fue una pena porque me hubiese encantado tener una infancia en Mendoza. Mirá, mirá, mirá. ¿Y qué pasó en aquellos años que vos, bueno, obviamente eras muy pequeño, pero sentías que se estaba gestando algo muy importante con esto del movimiento del nuevo cancionero en aquellos principios de los años 60, fines de los 50? A la distancia, ¿cómo ves aquella iniciativa de tu madre, de tu viejo Karmatus, Tito Francia? ¿Cómo ese movimiento, cómo lo ves ahora a la distancia que fue tan importante? Bueno, en cuanto era niño, obviamente no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando. Sabía que había un montón de amigos de mamá y de papá que se reunían y que estaban hasta tarde y que la pasaban bonito entre todos, pero no era consciente de todo lo que se estaba desarrollando. A la distancia desde ya, a la distancia puedo darme cuenta de que el movimiento fue increíble y el manifiesto fue mejor aún. Digo, pues está el manifiesto del nuevo cancionero para la formación, para la creación del movimiento del nuevo cancionero. Pero las bases, la definición de lo que es el nuevo cancionero están en el manifiesto. Pero vos considerás que eso se estaba gestando mientras yo tenía tres años, una cosa así, o sea, nada. Luego sí fui disfrutando de todos ellos, de todos los integrantes, porque me llené de tíos. Mi vida estaba rodeada de tíos, tíos maravillosos, tíos talentosísimos, un padrino increíble que es Tejada Gómez, Armando. Armando Tejada Gómez. Y mi viejo Manuel Oscar Matus que es una gloria desde la composición. Épocas difíciles, me imagino, la vida de ustedes, ¿no? Aquellas épocas, ¿no? De los años 60, épocas complicadas, ¿no? Había que... Fueron complicadas, sí, fueron complicadas, pero vos considerás que tampoco yo tenía un punto de comparación. Siempre fueron complicadas. Entonces, por lo tanto, la vida era así. Después, con el tiempo, vinieron otras situaciones, vinieron situaciones peores todavía, porque cuando mis padres se separaron, al estar mi mamá y yo solos, también fue complicado. después estuve con estos niños, estuve con mis abuelos, en su mamá, pero... Y después ya, momentos de mayor estabilidad cuando mi mamá logró armar una pareja con Pocho Macitelli, que fue su gran compañero de toda la vida, una persona increíble. y ahí, y ahí, y ahí entonces, sí tuve la oportunidad de tener otro punto de comparación. O sea, otro punto de vista que me permitió comparar de que, de darme cuenta de que estábamos bien. Claro. ¿Cómo estás, Fabián? Un gusto. Quería preguntarte cómo recordás la etapa tan difícil que atravesó tu madre, la del exilio, ¿no? Allá por los finales de la década del 70. Bueno, ciertamente duras y ciertamente oscuras y grises. El previo a exilio fueron dos años también complicados porque fueron años donde ya estaba la dictadura. También el último año con la presidencia de Isabel y la AAA también fue complicado. O sea, que fueron casi tres años previos que de alguna forma fueron preparando el terreno sentimental para saber que en el momento que se tomó la decisión de partir, bueno, era porque era ya la última decisión posible, no había otra. Entonces, este, yo ya tenía una hija, niñita, así que acompañé a mi mamá en los primeros meses de su exilio y ya luego me volví a seguir estando acá con mi hija. pero durante el exilio tuvimos la suerte de que mamá los primeros meses no, pero en un famoso segundo semestre ya pudo lograr una cadena de trabajo más continua que le permitió disponer de plata y era una gran habladora de teléfono una teléfono y a la vuelta imagino que ahí fue donde bueno, ella empezó a destacarse aún más, ¿no? allá por el año 1982. Sí, bueno, vos considerás que cuando la mamá se fue en el 78 el último concierto que se hizo fue en un teatro de 600 localidades que se llama Teatro Lasalle y cuando volvió fueron 13 conciertos de 2.500 espectadores Sí, otra cosa lo del ópera la verdad era eso digamos lo que pasó pasó la dictadura y la necesidad de la expresión de libertad de todo el público Claro, estábamos ya en los albores de la democracia volvió llenó óperas fue masivo realmente ese regreso fue triunfal fue maravilloso tenerla de vuelta ¿no? No, no, me permito discutir ningún alborde ninguna democracia en el 82 todavía era una dictadura plena de hecho los conciertos fueron del 18 al 28 de febrero el 2 de marzo o el 1 de marzo no recuerdo hubo una marcha de la CGT hacia Plaza de Mayo y donde hubo represión y hubo un compañero trabajador muerto los albores de la democracia no no se respiraban llegaron después hasta que por un lado el pueblo siguió empujando y por otro lado ellos mismos metieron la pata con con la guerra de Malvinas pero eso en junio nosotros estamos hablando de febrero esos meses han sido meses intensos donde todos los trabajadores también continuaron con sus luchas bravísimo una época bravísima Fabián vos trabajaste con la negra en varios periodos de tu vida ¿cómo recordás esas vivencias profesionales con tu mamá? no maravillosa es una escuela increíble y además puedes disfrutar de momentos de momentos únicos de conocer a personalidades de de diferentes países del mundo a compositores a poetas a pintores a luchadores de derechos humanos a sindicalistas a gente de mucho valor y haber hecho grandes amigos a lo largo de todos los viajes por todo el mundo y por el país también por supuesto pero fue una gran escuela para todos los que estuvimos al lado de Mercedes fue una gran escuela laboral también laboral y ética te diría Fabián el legado de tu madre sabemos todos que es enorme ¿no? pero vos ¿cómo crees que influyó justamente a lo que es la música hoy? no solo la música sino también la sociedad argentina si la influencia de Mercedes es palpable en la cultura no solo argentina sino que latinoamericana y también por el trabajo de difusión que ella ha hecho de los creadores de América Latina también es palpable a nivel mundial porque hay que recordar que a nivel mundial Mercedes hace más conocido la obra de Violeta Parra por la labor de Mercedes es mundialmente conocida sobre la pida de Dios de Leoncito tanto que es una canción que al momento del entierro del gran noruego de los palmes la gente cantaba sobre la pida de Dios entonces pero a la vez también Mercedes es la manifestación de la gran cantidad de personas de un valor cultural muy grande al que ella supo pegarse y supo exprimir lo que cada uno de ellos tenía para darle tal vez por eso mismo Mercedes era la gran embajadora porque era quien realmente había mamado de cada uno de estos valores culturales de estos creadores y después los llevaba por el mundo pero la influencia de ella del nuevo cancionero ha sido muy fuerte en toda América Latina el nuevo cancionero es precursor de muchos movimientos musicales en América Latina similares a la propuesta de la del nuevo cancionero te escuchamos hablar con tanta admiración de tu madre y a mi particularmente se me suscita la duda de que te produce más admiración de ella si su arte su talento o su compromiso social o ambos evidentemente pero que es lo que te genera más admiración con respecto a la mami no definitivamente la conciencia de clases si en esa conciencia de clases no hubiese sido posible esta tarea que ella realizó cuando se dice que ella era la voz de los impuestos es porque en realidad era la voz de los que no tienen acceso a los medios de comunicación llevando ese mensaje entonces tal vez lo que más admire de mercedes es esto es saberse perteneciente a una clase a la clase trabajadora a la clase obrera y el respeto que ella tuvo por toda esa gente hasta la última obra que ella hizo la tocantura Fabián contanos un poco la misión que tiene justamente la fundación Mercedes Sosa de la cual vos estás a cargo bueno tiene dos grandes troncos de trabajo el fundamental es mi trabajo sobre toda la obra de ella la recuperación de la obra de ella la puesta en valor la difusión y el incremento del legado cultural de ella las cosas que nosotros hacemos hemos rescatado más de 10.000 archivos hemos logrado la publicación de 5 nuevos discos con material no editado de nada más hasta el momento de su fallecimiento la edición de 3 libros la publicación de una película documental todo eso hacemos y por supuesto lo ponemos a disposición de todo el mundo que lo que lo que lo quiera utilizar para celebrar a Mercedes hay mucho material inédito de la mami mucho material inédito que ustedes no 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 ya no ya publicamos lo que era inédito inédito ya lo publicamos todo lo que hay ahora es algunas grabaciones en vivo que son de muchísima calidad y de mucho valor pero ya no hay más material inédito allí sino que son versiones que editan qué joyas porque en el año 2014 editan Ángel y en 2015 Lucerito la verdad es que es increíble como un artista se perpetúa a través de su obra y un artista tan grande evidentemente nunca deja de generar contenidos y bueno y de transmitir su arte estamos viendo que también has escrito un libro Mercedes Sosa La Mami de Editorial Planeta hay un libro previo que es Mercedes Sosa La Negra de Rolfo Braceli la verdad es que es casi una autobiografía porque está hecha entre Mercedes y mira 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 ¿tenés algún disco favorito de La Mami? ¿algún disco que digas es mi favorito mi predilecto? no es complicado lo del disco porque va en realidad depende de los días depende de las épocas en realidad pero si hay discos como Con sabor a Mercedes Sosa o La Navidad de Mercedes Sosa o A que florezca mi pueblo o Traigo un pueblo en mi voz esos discos son muy señeros son muy muy definitorios para la personalidad artística de ellas y yo disfruto cuando los escucho en algunos casos también porque me hacen recordar a mi no sé cómo se llamará la edad previa a la adolescencia pero digo con la infancia pero también a la adolescencia porque también mi época yo comencé a militar muy jovencito también y para mí esos años tener esa esa poesía esa poesía de Mercedes era importante para nosotros todos nosotros como militantes pero hay depende porque hay días que escuchar el disco Mujeres Argentina es maravilloso es maravilloso el primer disco que publicaron que publicó mi papá que trabajaron los dos juntos canciones con fundamentos cantora por supuesto Ángel me encanta es una producción ya nuestra pero me gusta mucho el disco Fabián bueno el jueves sabemos que es el aniversario del fallecimiento de tu mamá y el año que viene es el décimo aniversario ¿tienen algún tipo de plan algo para homenajearla justamente? en realidad lo que te decía todo este material que nosotros fuimos recuperando a lo largo de todos estos años lo ponemos a disposición y muchos compañeros y creadores que están organizando una cantidad de diferentes homenajes el año que viene en los que nosotros participamos con todo el material y nuestra opinión que vamos dando pero ya se está pensando en CDs se está pensando en obras no te diría teatrales pero teatrales musicales festivales conciertos un poco de todo el año que viene vamos a recordar los datos de la fundación Mercedes Sosa que queda en Humberto Primo 378 Buenos Aires el teléfono es 4362 0099 mail es info arroba mercedes sosa punto org así que bueno todas aquellas personas que quieran acercarse a la fundación bueno por diferentes inquietudes que tengan lo pueden hacer a través de estas vías de contacto ¿verdad? vale si el contacto más directo conmigo porque yo soy quien atiende personalmente en facebook fundación Mercedes Sosa la página fundación Mercedes Sosa en los mensajes privados ahí eso lo responde perfecto Fabián la verdad que es un placer esta conversación skype con vos la verdad que recibir el espíritu de la negra para nosotros nos llena de alegría y hacerlo a través tuyo es de alguna manera conectarnos un poquito con ella ¿no? me obligaron a actualizar el skype así que muchas gracias porque es verdad o sea me dijiste mira no sé si me mandaron porque no lo uso mucho pero finalmente pudimos y yo que tampoco soy muy amigo de la tecnología finalmente pudimos entablar esta conversación antes en la época de trabajo más intenso que estoy hablando de 10 años atrás skype era como que la herramienta de uso constante pero después no después ya volvimos a los correos Fabián muchísimas gracias por este recuerdo de la mami un placer gigante poder hablar con vos muchas gracias un abrazo grande un gusto Fabián gracias hasta prontito hasta luego gracias un placer bueno nos vamos a la tanda escuchando a la negra a la negra por supuesto totalmente nos vamos con todo cambia y en un ratito volvemos gracias un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!